El cambio de estación es el motor detrás de nuestra selección de libros esta edición. Comenzamos con pinturas de flores. Verdaderas obras de arte, hacemos una pausa para respirar profundamente, y también incluimos una publicación que nos hará revalorar a nuestro planeta por el que nos encanta viajar. La costa de Michoacán, el corazón del pacífico mexicano sutil botánica un jardín florido. Esto se percibe en cada una de las páginas de este libro, Reproducciones del artista botánico francés Pierre-Joseph Redox de 1759 a 1840. La primavera será la mejor excusa para que lleves contigo este compilado de más de 600 páginas, postales naturales en tus manos. Editorial Taschen, inhala y exhala, te has dado cuenta cómo respiras. La publicación del escritor Scott Shonoh, solo te hará cuestionarte cómo realizas esta acción, si no te demostrará que hacerlo con una mejor conciencia mejorará tu calidad. De vida, prepárate para experimentarlo en cada viaje y dale paso a la relajación. Editorial Océano Pensamientos Reflexivos agradece a la naturaleza cada travesía y cada paisaje que verás en tu camino, valora los recursos que nos da la madre. Tierra con lecturas como las investigaciones de Rachel Carson. Un análisis científico acerca de la contaminación en el planeta que te harán reflexionar. Editorial Planeta, un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo, proverbio árabe. Restaurante Spit Friendly, para una cita con tu mejor amistad.